Se han debido llevar ellos mismos un chasco de cómo han respondido las instituciones de manera avergonzante, ante hechos muy graves. Pero es cierto que en la actualidad no es innegable que la Unión Europea es un club de estados. También es cierto que la Unión Europea no representa todo lo que es Europa. Allí tenemos estados como Suiza o Noruega, por poner dos ejemplos, de estados avanzados que no son parte de esa Unión Europea. Pero, digo, ¿qué ocurre en Cataluña o qué ocurrirá en Cataluña? Es un conflicto político, meramente político. Y al igual que la Unión Europea en este momento está haciendo de mediador ante Serbia y Kosovo, dos enemigos exacerbados en el pasado, para que hablen, para que negocien. Por cierto, una curiosidad es, cuando han anunciado Kosovo y Serbia que van a hablar, quién se ha puesto dentro de la Unión Europea ha sido el Estado español, porque manda narices, y dices, manda narices. Digo, cuando hay una voluntad por parte de la Unión Europea de resolver un conflicto, pues que sea España quien mete las narices ahí. Pero que no reconoce. No, sí, pero digo, que se niegue a que dos países, digo, va en contra, además de los principios de europeización del entorno de Europa. Pero, viendo cómo en este momento, o en un pasado reciente, la Unión Europea se ha implicado en procesos de resolución, que también han modificado estatus institucionales, y vemos que hoy en día, además con la cuestión del Brexit, que está tan de moda el tema de Luster, o el tema de Irlanda del Norte, en el cual vemos cómo ha habido una implicación de la misma Unión Europea para ese estatus final. Y vemos cómo siempre la Unión Europea ha actuado con mucha flexibilidad cuando se ha tratado de resolver asuntos o conflictos políticos. Pero a la vez, en este momento, es innegable que es un club de Estados que defienden ante los intereses de un Estado, que también muchos Estados tienen, digamos, prevención. Pero eso, perdona, Irlanda, pero yo no sé.